Señoras y señores, presentamos la quinta pelea de la noche en la categoría de peso medio recibamos del Distrito Federal representando a la disciplina de luta libre brasileña con un récord de 7 ganados, 2 perdidos y 0 empatados 26 años de edad, 1 metro y 82 centímetros de altura 82 kilogramos Él es Jorge Macías La Máquina También del Distrito Federal representando a la disciplina del Nippon Kiempo con un récord de 6 ganados, 3 perdidos y 0 empatados 33 años de edad, 1 metro y 75 centímetros de altura 80 kilogramos Él es Jorge López El Buque El Réferi de esta pelea Máster Jeraco Arrechea Bueno pues mientras vemos a los protagonistas de esta batalla y que van a recibir indicaciones de Maestro Arrechea El Nippon Kiempo Mi querido Memo Salas Pues también una variación Es chino Sí, también existe Kiempo con N en vez de M que es el Kiempo americano fundado por Ed Parker que Elvis Prele incluso practicaba y el Nippon Kiempo a diferencia del americano se concentra bueno sus raíces son chinas y trabajan mucho bateo y técnicas no caen en el Kung Fu con la técnica de los animales la representación gráfica de técnicas de los animales es más como un boxeo chino también ¿Sí? y el Nippon pues parte de su nombre sale de influencias japonesas que llegan a tener sobre todo cuando compiten ¿No? entonces es un sistema muy completo que ha ido evolucionado y adaptándose a las artes marciales mixtas bueno pues ahí vemos a Jorge Macías les juro que veo la personificación de un boxeador mexicano de la década de los 80 que era Jorge el King Kong Díaz es igualito este debe ser su hermano menor o su pariente o algo por el estilo pero es idéntico que fue campeón nacional de los pesos completos y bueno pues así era tremendo aquel boxeador mexicano bueno pues la división de peso medio entre 77, 800 y 83, 800 en este caso pues ninguno de los dos protagonistas llegaron al límite de la división y aquí el maestro Archea dice señores vamos que es la quinta pelea de la noche de la XFL extreme fighters latino una gran exclusiva del sistema Sky y vaya que clase de derril impresionante de parte de Jorge López que se lleva de inmediato a la lona a Jorge Macías conectándolo ahí desde la guardia ahora sí completa tratando de tomar ventaja de la posición frontal que tiene sobre su oponente pero fue impactante la forma Rodrigo como se llevó Jorge López a Jorge Macías su tocayo a la lona como diríamos nosotros el ABC tiene una patada le agarró muy bien la pierna y lo subió le barrió la pierna llevándolo muy bien a la lona como bien lo comenta y pues obviamente ahí tenemos este lo que es esa estrategia que hablábamos ahorita de si hay que ver la cara la concentración que decía Guillermo yo creo que a la hora de iniciar la pelea ese es un factor determinante y fue lo que pasó en estos momentos tiró la patada le agarró muy bien la patada hizo una barrida excelente y pues ahora están donde luta libre brasileña pues debe empezar a hacer sus movimientos y de inmediato también al golpeo directo frontal a la cara de Jorge Macías que se ha llevado en cortito también un castigo violento hay que recordar que estos guantes Memo bueno pues tienen realmente muy poco acolchonamiento el golpe es prácticamente pues directo de los nudillos así es este tipo de guante lo único que hace es proteger los nudillos a la muñeca pero no le quita lo contundente y lo efectivo además le permite a los que son grapplers o a los que les gusta el sometimiento pues poder aplicar los estrangulamientos o las llaves de brazo llaves de pie aunque como decías cuando empezamos la transmisión el sudor llega a ser un factor muy importante que al final es en contra porque se resbala el guante pero si es un guante que les permite a ellos ser más contundente en los golpes bueno pues Jorge Macías tratando por todos los conductos de quitarse el golpeo de este Jorge López que muy inteligente clava la cabeza en el pecho de su oponente tira los golpes por arriba como flotaditos y no ha podido liberarse Jorge Macías vean ustedes vuelve a conectar así sólidos los golpes al rostro es más sujetándole la cara con una mano y luego va a los codazos en un ataque de verdad frenético de parte de este Jorge López que nos demuestra también Rodrigo que cuando tienes buena técnica la diferencia de peso no importa la gente que se prende en el castigo tremendo de Jorge López sobre Macías así es como bien mencionabas la máquina Jorge Macías estaba jalando la cabeza de Booger Jorge López para evitar esa avalancha de golpes conocida como el ground and pound donde obviamente es una posición muy favorable para Jorge López tirar esos golpes esos codazos y como bien mencionabas la gente se emociona a la hora de ver cómo se castiga al oponente y lo está mostrando en estos momentos Jorge López se encuentra en la máquina no deja de tirarle golpes no deja de tirarle codazos y pues eso le está haciendo bastante daño a la máquina Jorge Macías si tiene que esforzarse Jorge Macías por salir de esa posición ya tenía la posibilidad menos tirando el tronco y alejando del cuerpo a su oponente no aprovechó la oportunidad para escaparse para ponerse de pie en todo caso y ya lo tiene de nueva cuenta en sí así es hay una pequeña deficiencia en mi opinión de Jorge López o de no ponerse de pie o una vez que la máquina ha abierto las piernas cuando las destruza las piernas debe ahí eso es lo que debe hacer precisamente Booger lo acaba de aprovechar debe de empezar a meter los ganchos el pie derecho que está afuera y aprovechó bien esa es la deficiencia la que estábamos platicando que no sacaba provecho de que la máquina no podía apretar con las piernas está tratando de protegerse equivocadamente Jorge Macías en vez de escapar lo hace finalmente se pone de pie pero la verdad es que le ha llovido durísimo durísimo a Jorge Macías con ese tatuaje impresionante de águila sobre el pecho va al derriba se lo vuelve a llevar muy bien aunque parecía que le iba a meter el candado al cuello consigue romper el castigo Jorge López en una pelea de una intensidad tremenda así es esto ya se va a acabar en los 30 segundos que nos marcan pero como bien dices ha sido intensa yo creo que se ha jugado muy bien por parte de Jorge López no logró someter ahí vemos como está buscando un castigo de pie se le sale muy bien la máquina pero todo esto le suma puntos esto es lo que llamamos nosotros una estrategia de estar siempre atacando buscando estar sumando estar proponiendo la pelea y pues creo que este round que le quedan 10 segundos se lo va a llevar este Jorge López en contra de la máquina así es impresionante muy agresivo ah que clase de rodillazo ataca las zonas blandas de Jorge Macías y la máquina se va a ir jalando aire del castigo recibido a diferencia de Jorge López que se va cansado literalmente de haber golpeado tanto a su rival así es recordemos también que la máquina bajó de peso Edgar él estaba en la categoría de los incluso pesados aquel combate que narramos tú y yo bueno tú narraste yo comenté que nos explicabas hace rato de esas funciones donde sufrió un castigo muy fuerte también del Doyer entonces ese tatuaje ya es conocido dentro de la XFL y aquí ha recibido castigo también creo que no puede utilizar bien la guardia a su favor lo tiene con cierto control a Jorge López entre las piernas pero no ha hecho ningún intento de sometimiento ya se hace un triángulo por ahí vimos quizás un intento de Kimura pero realmente no desde esa posición no creo que la máquina pueda sacar provecho y fíjate que lo que mencionabas en torno a esta disciplina del Nipón Kenpo la situación de las posiciones de animales en el Kung Fu que se volvieron espectacularmente famosas en México por aquellas películas que conocimos pero que en realidad se refieren más que a posiciones de ataque a posiciones de concentración de los atacantes así es pues esas artes marciales toman como los animales atacan y se defienden y bueno en una imitación el hombre a principios de muchos siglos porque cada uno data en diferentes áreas perdón en diferentes tiempos los utilizaba para sobrevivir y a veces hay una película animada hoy muy famosa que maneja un poquito los animales y pues que le encantan los niños pero obviamente ya dentro de lo que son las artes marciales Mixia pues es otro tipo de técnica o de pelea la que se está manejando bueno pues vámonos bueno pues vámonos al segundo episodio recordar que son tres de cinco minutos y ni tarde ni perezoso Jorge López vuelve a lo mismo ah que clase de derribe iba a lograr se le movió Jorge Macías y por eso no se lo llevó a la lona pero le iba auténticamente a quebrar la rodilla fue impresionante la forma como atacó pero alcanzó a reaccionar Jorge Macías para liberarse sigue buscando el derribe y tiene y va a tratar por supuesto de ir a la montura no lo consigue pero desde la guardia vamos a ver hasta donde consigue seguir atacando la cabeza de su oponente así es Jorge López lo tenemos en la guardia otra vez como estábamos en el round pasado intentó muy bien derribarlo Jorge López pero como bien maneja Jorge Macías la máquina previno ese derribe y pues logró casi montarlo y volvemos a estar en la misma posición pegado a la reja y vamos a ver si continúa el castigo del ground en pound o la técnica de Jorge López de estar castigando pero vemos como Guillermo Jorge Macías lo tiene en lo que sería una kimura y si nos puede explicar un poquito la historia de la kimura o en qué consiste esa llave para que la gente lo sepa pues sí como mencionamos hace ratito era lo que ha estado intentando la máquina kimura hace honor a el profesor kimura en Japón Hazamichyo kimura que luchó también con una épica lucha con Helio Greicy y bueno era con lo que también en un momento dado terminaba todos sus oponentes una técnica que la pueden aplicar desde la amortura desde la guardia y es una subluzación del hombro cuando llega a aplicarse que para la suerte de este hombre no la consiguió creo que la fuerza traicionó a Jorge Macías ya no alcanzó a lograr el castigo y ahora bueno pues tratando de levantarse Jorge López haciendo la amortura pero vamos a ver si la consigue por lo pronto la reja le está ayudando y le ayudó a romper a Jorge Macías la posibilidad de verse en desventaja franca frente a su rival ahí se lo vuelven a llevar otro derribe extraordinario me parece que aquí sí el que está ocupando más las técnicas de lucha para el derribe es Jorge López que el propio Macías que domina esta disciplina como bien lo vimos un derribe de doble pierna otra vez por Jorge López que veíamos como lo mantenía la montura completa con los ganchos y de una manera inteligente Jorge Macías máquina utilizando la reja como dijiste logró salir de la montura completa por parte de Jorge López pero pues volvemos a la misma posición Jorge López en la guardia tratando de salir a ver si podemos ver como lo logra a través de un gran empan o Jorge Macías tratando o volver a querer aplicar la técnica que explicaba Guillermo Laquimura aunque vemos pues difícil el pase de guardia por parte de Jorge López así es Jorge López se está concentrando más en derribar controlar un poquito dentro de esta posición pero pudiera ponerse de pie ni siquiera intentado un gran empan más más concreto mucho más surtido dentro de estos golpes y yo creo que este será el desarrollo Edgar durante lo que resta del round salvo que en algún momento ha dado el referee Gerardo ya no tarda en ponerlos de pie porque esto pues es falta de acción también están abrazados están simplemente clinchados dentro de la guardia así es aunque ahí van vean ustedes la clase de golpaso que conecta la mandíbula de Jorge Macías Bugher quien ha sido indiscutiblemente yo creo que esto los jueces lo tienen que valorar esa agresividad manifiesta permanente de Jorge López aún en posiciones en clinch como el que han caído de manera recurrente en este episodio genera por supuesto el punto y la decisión del juez de otorgarles la ventaja o no a la hora de las tarjetas y bueno pues Jorge López haciendo todo lo que puede desde todos los ángulos y se ve que pega la verdad Rodrigo durísimo obviamente y como bien lo mencionas esa pegada durísima por parte de Jorge López la gente que nos acompaña y que nos ve este Jorge López está en la posición de la guardia dentro de la guardia de las piernas de Jorge Macías y es una posición donde existe el ground and pound y es muy querida por los fanáticos porque es una posición donde hace mucho daño con golpes y codo y obviamente pues a la hora de tratar de salir de ahí de pasar la guardia Jorge Macías es donde tuviera la oportunidad de salir pero estamos viendo Edgar platícanos como narrarías como narras cuando una persona está dando tremenda golpiza con los golpes o con los codos es impresionante la forma como Jorge López castiga de manera repetida el rostro de Jorge Macías cuando llega literalmente el timbre en auxilio de la máquina que ha visto pues minuto tras minuto como crece literalmente la imagen de su rival convencido de que puede incluso llegar a noquearlo Memo si aunque no se ven tan potentes a esa corta distancia pero esos golpes con la mano derecha que le estaba tirando al hígado a los riñones que aunque no está permitido a los riñones es esa zona va mermando la fuerza que puede tener la máquina de tener al bugger entre las piernas o sea en la guardia si se dieron cuenta pudimos apreciar como ahora la máquina tuvo más tiempo las piernas abiertas y fue donde Jorge López pudo haber aprovechado para irse a la montura más adelante pero fue casi dos minutos de este round en esta posición en la que quedaron ahí estamos viendo en la repetición esos derechazos que lo único que hacían es obligar a la máquina eventualmente estar abriendo las piernas ahí vamos a ver ahorita como abre las piernas porque ya simplemente esos golpes en el abdomen vean ya no le permiten tener la fuerza para cruzar las piernas sin tenerlo en la guardia el gato pero aparte fíjate la estrategia porque si la hay le pega en el abdomen le duele se contrae y se acerca para que entonces los golpes sean a la cabeza entonces el castigo crece y me parece que Jorge López de verdad está mostrando que con sus nueve peleas profesionales las mismas que tiene la máquina pues ha sabido aprovechar más esto que significa saber controlar a tu rival lo está haciendo de manera excelente Jorge López el representante del Nippon Kempo cuando vamos a ir ya al arranque del tercer episodio último episodio donde creo yo que las tarjetas le van favoreciendo a Jorge López y pues la única oportunidad y volvemos como lo hemos comentado en las peleas anteriores de Jorge Macías la máquina utilizar su estilo su disciplina en lucha libre brasileña o por qué no como hemos hablado a veces esa magia o esa técnica sorpresiva que pudiera salir este Mr. Madrigan para poder ganarle a Jorge López así es estamos ya entonces en el tercer episodio y nuevamente el de pantaloncillo azul sigue utilizando el golpeo bien con esa patada derecha a la zona de los muslos de la máquina que ha recibido la verdad una cantidad espectacular de castigo de un oponente mucho muy concentrado que domina además tanto la lucha de pie como al ras de la lona y aquí vuelve a poner ventaja vuelve a poner distancia aprovechando esas patadas que le han hecho mucho daño en los muslos definitivamente a la máquina le disminuye la fuerza Memo y sin fuerza en un tipo de combate como este estás totalmente perdido así es es parte de la estrategia como bien mencionas Edgar y ahí estaba mencionando la producción también a cargo de Carlos Velásquez Extreme Faro Latino Facebook no se pierdan automáticamente en días posteriores se suben todos estos resúmenes todas estas peleas para aquellos que las quieran volver a ver y bueno seguimos viendo Edgar la guardia aunque aquí sí logró encajar la guillotina vamos a ver si puede sacar provecho no alcanzamos a apreciar si la mano derecha está siendo sujetada o la conectó con la mano izquierda pero muy paciente también el bugger ahí no ha cruzado las piernas no creo que entre la guillotina y debería el bugger aprovechar que las piernas están abiertas para brincar ya la cerró debería de brincar si se abren las piernas debe de brincar por ahí sí fíjate que me llamó la atención porque podía haber intentado un giro que lo liberara definitivamente pero se equivocó y bueno ahora tratando de engancharse Jorge Macías no lo consigue y lo vuelven a castigar allá en el fondo de la jaula y ahí esto puede ser literalmente pues un recinto mortal porque no tiene salida que hace que hace de derechazo de izquierdazo alcanzó a conectar Jorge López al rostro de la máquina que está jalando aire se siente lastimado no encuentra un punto pues de apoyo para poder liberarse para poder escaparse de la zona donde lo tiene comprometido Jorge López que aprovecha la cercanía a Rodrigo para conectar con los puños arriba y abajo ahora el castigo a las zonas blandas y luego buscando la cabeza y bueno Jorge Macías tratando de escapar pero se ha llevado auténticamente una golpiza en este episodio Jorge López ya se casó con esta posición le encantó estar dentro de la guardia tirando golpes castigando muy duro a la máquina y en esta ocasión teniéndolo pegado a la reja como hemos mencionado en los comentarios anteriores hemos visto como la reja la utilizan mucho a su favor y en estos momentos pues se aprecia ya sangre en el rostro de lo que es la máquina y pues veremos si no se le complica todavía más el cuadro a Jorge Macías en la máquina dado que Jorge López está muy bien con su estrategia teniéndolo bien pegado a la reja y obviamente siguiendo castigando no se le ve intención a Jorge López de querer hacer algún tipo de llave sino de castigar y estar golpeando y como vemos aquí en el foro Polanco la gente encantada de que esté siendo ese tipo de castigo y sobre todo que al estar literalmente en media guardia le impide a Jorge Macías que tenga una forma de salir de apoyar las dos piernas no hay forma aunque en el giro finalmente parece que rompe el castigo y vamos a ver si ahora Jorge López regresa ahí lo está intentando se lo va a llevar y cuidado porque ahí puede y se acabó justo lo que íbamos a decir podría venir el castigo sobre el cuello para terminar con la batalla señoras y señores el vencedor de esta pelea es a los 3 minutos y 52 segundos del tercer round por su misión el vencedor es Jorge López el buque el vencedor y el vencedor Gracias por ver el video.